Denborak, astar nautziko du, belar gainekola astan bat, zure atzaren colorea. Una caricia color naturaleza, una caricia color huella, una huella color compromiso. Y en estos momentos nos encontramos en el Parque de los Sentidos, dando acogida a una expresión artística denominada Proyecto Huella, y que es una instalación artística formada con piedras de todo el territorio de la comunidad foral de Navarra. Nafarroko gobernuak gurekin harremanetan jarrizan, artibismo itzaldi batzuetan parte hartzeko, eta horren harira instalazio hau sortu zen. Sortzi mila arri baino gehiago ea dauzkagu, arri bako itzak Nafarroko hume batek emargotu du, eta guztion artean sortuko dugu atzimarka herraldoia hemen noanen, zentzumenen parkean. Con province y arreman nietz이는 informen, zentzuete Hortzimero-Bazari, Herritar Hortzimero-Bazwa-Baz clearingak eta Zodionak, emean undean dizuke bat ast Porterree, en Proyecto A parte Archeagatik, un proyecto en el que habéis tomado parte más de 6.000 jóvenes, chicas y chicos, alumnos, profesorado y también parte de una ciudadanía que os habéis implicado en la construcción de esta huella diversa, multicolor, en esta huella digital y os habéis implicado en ese entorno, en esa necesidad de compartir, la necesidad de que esta sociedad avance en un entorno sostenible, el futuro o será verde o no será, y vosotros así lo habéis querido escenificar en esta huella digital. Aunque somos los y las estudiantes de Noain, representamos a todo el alumnado de Navarra. Escolan Astarna Erraldoia Osatzeko Barriak margotu eta bertan bakeak. Escubidea eta ecologiaren aldeko meztuak idatzi genituen. Esperamos que esta obra artística perdure del tiempo. Estamos separando un poco como por colores, ¿vale? Las tres primeras líneas de ahí y lo que se extiende un poco como a los lados van un poco en verdes, azules, tonos más fríos, ¿vale? Luego, lo que es el círculo, desde aquí hasta la cuarta línea de allá van todos en rojos, ¿vale? Rojos, naranjas y en el centro amarillos y luego ya hacia allá blancos. LUCASO Zergaitik harriak, harriak iraun kortasunaaren irudi direlako. Betidanik, hidasten aziziren, aziziran, harrien gainean marrasten. Eta, bueno, multzo bat dagoenian siniesten da, nola, paktu bateiten dela gai bat iburuz, ¿eh? Orduan, atzmarca herraldoi onekin, ekologiko onekin, inguruaren saintea nahi dugu, eta nola baiteko kompromisu bat lortu, heraldaketa klimatikoa nola baite geldiarazteko. Estáis todas y todos invitados al Parque de los Sentidos de Noain. Sentzumeneko parkera gombidatuak zaudete. Sentzumeneko parkera gombidatuak zaudete.